Música Mezclando DJ Yanka Súbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien ni una mata Capturó mi mente y mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Amor por ti y mis sueños Él me dijo su valor, que su amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui, alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor Y el perdido, la elección, me ha fallado el corazón No me digas mentiras, que no me gustan las fotos No, 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 no me digas, no me digas Mentiroso Está muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te has estado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amores Y que una vez te cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando Está muy bien que yo que te entregué mi vida Debo aguantar que tú te dejas con tu amiga Y aunque mi amor es grande, grande y no es tan ciego Para no ver El buen papel que estoy haciendo No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Pero no me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor lo estás jugando ¡Ay, te va a estar! ¡Oro! Mamita Te amaré Siempre, siempre ¡Sao! Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Y te lo daré Bajo una luna plateada Mezclando DJ Yanka Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida Es mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Mamita Mamita Quiero vivir Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar Sin pensar Me enamoré De un corazón Que se burló de mí Al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos La pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor De mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Con tu recuerdo Cada noche Cada día Cada instante De mi vida Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivir Sin ti Mamita Mi vida Han Y al recordarte cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tus recuerdos Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a mi corazón, camina Siempre contigo Siempre junto a ti Junto a tu corazón